¿Qué es eso? Es que mi corazón se enamoró Es que mi corazón se enamoró Ay, you make me crazy my love Es que no puedo olvidarme de ti I can't control my feelings Y es que te imagino en todas partes como loco empiezo a hablar Las paredes están mojadas, en mi cama creo que estás Por favor, quiero que pienses, dame una oportunidad De mostrarte lo que siento, tú no te arrepentirás Me siento en mi cama, le doy vueltas de mojada Donde quiera veo tu cara Jesús me enamoró Con esa mirada tan modificada sin pensar en tu mojada Jesús me conquistó Me siento en mi cama, le doy vueltas de mojada Donde quiera veo tu cara A usted la quiero yo Con esa mirada tan modificada sin pensar en tu mojada Es que mi corazón se enamoró Es que mi corazón se enamoró Me siento en mi cama, le doy vueltas de mojada Donde quiera veo tu cara Jesús me enamoró Con esa mirada tan modificada sin pensar en tu mojada Jesús me conquistó Me siento en mi cama, le doy vueltas de mojada Donde quiera veo tu cara A usted la quiero yo Con esa mirada tan modificada sin pensar en tu mojada Es que mi corazón se enamoró Es que mi corazón se enamoró Me siento en mi cama, le doy vueltas de mojada Donde quiera veo tu cara Me imagino al calzante Con esa mirada tan modificada sin pensar en tu mojada Solo pienso en tu mojada Solo pienso en mi cama, le doy vueltas de mojada Donde quiera veo tu cara Ay amor Con esa mirada tan modificada sin pensar en tu mojada Es que mi corazón se enamoró Es que mi corazón se enamoró Es que mi corazón se enamoró Es que solo pienso en ti mi amor Es que mi corazón se enamoró Es que mi corazón se enamoró No, 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 no. Gracias.